San Juanero Ay, me critican que yo vivo enamorado, me critican que yo vivo enamorado, dicen que vivo entregado a la morena mía Y hasta dicen que no salgo de esa calle, que tendrán que jubilarme y darme cesantía Que primero censuraba a los amigos porque vivía sometido y que llegó mi día Y recuerden que con gusto aparrandeaba y si no me acompañaban yo me resentía Y el que no sabe puede pensar mal, que me pusieron una condición Y el que no sabe puede pensar mal, que me pusieron una condición Que tengo que dejar de tomar, si quiero tener un corazón Ay, si quiero tener un corazón, yo tengo que dejar de tomar ¿Dónde? ¿Quién ha dicho que yo por tomarme un trago? ¿Quién ha dicho que yo por tomarme un trago? Voy a despecer un regalo que ya casi es mío Que se vayan al olvido mis parrandas, mi morena es la que manda y diario se lo digo Si después que yo consiga que me quiera yo no creo que porque beba me va a formar un río Si ella puede por lo menos al comienzo imponerme sus derechos y yo después los mío Digan ustedes si no es con razón, que ya no tomo ni salgo de allá Digan ustedes si no es con razón, que ya no tomo ni salgo de allá Después que tenga su corazón, que ya no tomo ni salgo de allá Después que tenga su corazón, que ya no tomo ni salgo de allá Ay, después que tenga su corazón, entonces los salgo a festejar ¡Claro que así que con todos tus seguidores! Ay, mis amigos de la infancia y de muchachos Mis amigos de la infancia y de muchachos Que nos apreciamos tanto y que juntos crecimos No me ofende que en la vida me hace metan Yo sé que porque me aprecian y son mis amigos Yo comprendo que quizás se sientan celos De pensar que aquellos tiempos más nunca vivimos Les confieso que al principio fue un capricho Pero yo la necesito para estar tranquilo Y ella que sabe que yo soy así Tendrá razones pa' corresponder Y ella que sabe que yo soy así Tendrá razones pa' corresponder Sabiendo que me tengo que ir Y al rato me quiero dejo ver Ay, sabiendo que me tengo que ir Y al rato me quiero dejo ver